un descuento para los automovilistas cumplidos, todos aquellos propietarios que estén pagando y que estén al corriente al día de hoy con sus derechos, en el mes de enero tendrán un 10% de descuento. Se podrán hacer a partir del día de hoy, estamos en este momento cargando toda la información, a mediodía debe quedar ya perfectamente lista la plataforma, recordarán que no únicamente es el único concepto de pago, sino son más de mil cuatro los conceptos de pago en todas las dependencias, en las ventanillas es a partir del 8 de enero, ya que regrese el personal del sindicato, pero lo interesante, lo importante es que lo hagamos vía digital. Aquí, bueno, no hagas filas, es la invitación que queremos hacer, si ya tenemos la plataforma, lo que hemos venido diciendo, dejémosles las filas a aquellos que tienen que forzosamente hacer su cambio de placas y que las tienen que llevar personalmente, a aquellos que quieren sacar su licencia de conducir, que también tienen que tomarse la fotografía.